Paco del Toro es un reconocido cineasta mexicano conocido por la cinta sobre temas sociales vistas desde el punto de vista conservador, ya que Paco del Toro es cristiano. Lanzar en el 2002, esta película nos narra la historia de dos mujeres cuyos caminos se verán cruzados por la desdicha, pero unidos por la gracia. Yo soy Fran Durán de proyectos salados y en esta oportunidad les contaré la historia de Punto y Aparte. Comencemos. La historia comenzó con un partido de básquet y otro de fútbol. Uno donde iban jugando unos chavos iba todo bien, pero en el otro ya iban a sacar los cuchillos. Esta es la historia de Alín y su novio Valentín, que vienen de una familia adinerada al parecer, y Miroslava con su mariachi Sergio, quienes son más humildes pues. Después de la matanza que hubo, Miroslava llega a casa quien tiene a su madre, hermana y este señor que padece de su padrastro. Ella le comenta a su vecina que ella se deja pegar con su novio, pero que al final ella se casará con él, pues ya le dio lo que él buscaba. Sí, eso dijo. Por otro lado, Valentín se insinúa no una, sino varias veces a Alín. Te necesito más cerca mío, dijo el miserable. Ella le respondía que sería lindo esperar a casarse. Él claro no entendió nada de lo que le decía, y al parecer se iba inquietando cada vez más, hasta que su padre apareció para calmar las aguas. Por estas palabras, pues ella se quedó pensando. ¿Me dejará por otra? Sonaba en su cabeza. En ese momento ella le cuenta a esta amiga lo que sucedió y cómo su novio le presiona a tener relaciones. Entonces ella le habla sobre el verdadero amor. Aquel amor que espera, mencionó. Un amor como el de Cristo, que aunque la esposa esté en silla de ruedas o mal, el esposo siempre la amará. Y no solo por la intimidad, añadió. Pero apareció esta mujer del diablo quien le dijo, si no te pones las pilas, hay varias en la fila de espera. Neta, así dijo. ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Entonces ella pues decide buscarlo y decirle que sí, que le demostrará que lo ama. Pero cuando estuvieron frente a un hotel, ella se arrepintió. Él le dijo que no se sorprenda ver lo que viniera después. Prendió el carro y se fueron. Así que luego de unos días, pues al parecer por tanta existencia de él, ella terminó aceptando la propuesta. A él los vemos felices. Él le dijo algo como que, creo que te quiero más que antes. Eso dijo. Por otro lado Miroslava, después de algunos encuentros con Mauricio Islas, le comentó a su vecina chismosa que al parecer estaba embarazada. Si se entera mi mamá me mata, comentó. Efectivamente, la estaba reventando. Y pues la echó a la casa. La llevó directito donde vivía el novio, quien pues se quedó en casa y como era de esperarse, él no la trata bien. Para vengarse, le quemó su camisa, enfurecido, le dijo que lo conocería más tarde. Fue entonces que por la noche, él llegó pidiendo comida. Ella claro no quiso levantarse. Luego de obligarla y presionarla a que lo haga, la golpeó diciendo que aborte al niño que tenía en su vientre. Diciendo esto, se fue. Por otro lado, Aline le dice que es probable que también esté embarazada. Así que luego de hacerse una prueba, él salió con la noticia que no querían saber. Aline estaba embarazada. Y como era de suponerse, pues todo esto que se casaban y demás se esfumaron. Pues le dijo que no pueden tener a ese bebé, ya que él tiene un futuro por delante y demás cosas. No cabe duda que es un estúpido. Miroslava al enterarse que supuestamente quiere vender a su hijo, una vez que nazca, decide buscar, al parecer, un brebaje del mercado para que ya no tenga al bebé. Solo que costaba algo caro. Así que Aline, al escuchar todo esto, decidió comprarlo y tomar el brebaje. Pero aún así, su novio le dice que ya encontró un lugar donde pueden hacer el aborto. Cuando llegan, el doctor le dice que efectivamente hacía esas prácticas, pero que ahora ya no. Les dijo también que sería mejor que lo tengan, ya que la vida de ella está en peligro. Después de tratarlos de convencer, él se marca. Por otro lado, a Miroslava la echan en la casa después de una pelea que tuvieron. Después de dormir en la calle, va a sacar sus cosas y se lleva dinero con ella para alquilar un cuarto. Aline pues va a buscarlo. Y cuando va a buscarlo, le dicen que no está. Pero cuando lo va a entrar con sus padres, una vez que lo busca nuevamente, su padre le dice que ya sabe todo y que es la mujer quien permite hasta donde llega el hombre. Además quería darle un cheque para que pueda realizarse la cirugía. Desesperada con sus amigas, le dice que no desea tener ese niño. Por otro lado, Miroslava es despedida de su trabajo, por su estado. Y estando en el cuarto, empieza con dolores en su vientre. Miroslava y Aline se encuentran. Una mirada las une. Es un dolor que solo ellas pueden sentir. Aline se dirige hacia un lugar distinto que Miroslava. Una vida nace mientras que el otro se apaga. Una madre se goza por tener a su hijo en brazos. Una llora por la decisión que tomó. Entonces, por la práctica ilegal, tuvieron que llevarla de emergencia, donde su mamá se entera de todo lo que hicieron. Una vez recuperada, ellos se van a casa, donde una vez más se encuentra con Miroslava. Miroslava, al no encontrar nada en casa, ya que por muchos días buscaba trabajo, decide dejar a su bebé en un basurero. Pero en ese momento, es encontrado por Aline, quien después de recogerlo se cae y se sorprende por lo que encontró. Era una pesadilla, donde ella se levanta muy asustada. Entonces, una vez más su amiga, quien le había dado el consejo en la escuela, la visita y le vuelve a decir que solo Dios puede ayudarla. Le anima también que pueda orar y decirle que la perdone, que no hay dolor y pena, que Dios no pueda curar. Ella con esas palabras se siente más calmada y le agradece por venir a visitarla. Miroslava, ahora sin cuarto, ya que la echaron del lugar, empieza a caminar y buscar comida para ella y para el bebé. Así se hizo de noche. Miroslava mira al cielo y le pide ayuda a Dios. Entonces, una señora va a su encuentro, quien le invita a su casa. Una vez que se durmió el niño, Miroslava rompió en llanto por la situación en la que está. Entonces, su amiga le habla sobre el amor de Cristo. Le dice que le ayudará. Si le abre su corazón, él ayudará. La transformará y vivirá en gozo y paz. Miroslava, entonces, recibe al Señor en su corazón. Entonces, nuevos tiempos vienen para las dos. Quinalien está mejor con sus padres y decide regresar a la escuela, mientras que Miroslava le va bien y deja a su bebé al cuidado de su amiga. Pero en ese momento, aparece su antiguo pareja, Mauricio Islas, quien después de golpear a la señora, se lleva al niño. Ellos ponen la denuncia, entonces Miroslava se acuerda que su pareja quería vender al niño hace tiempo. Y fue así. Él vendió al niño a una pareja de canadienses, quien después de venderlo, él solo se despide de él. Por otro lado, Aline anda con un chavo que parece bueno. Entonces, ellos se encuentran en una fiesta y pues aquí ella lo perdona. Pero él como siempre se portó como un patán, diciéndole que por siempre será de ella y esas cosas. Luego de la fiesta, Valentín va donde él, pero solo para golpearlo en grupo. Y nuevamente le dice que ella será siempre de él y todo eso. En ese momento también, la expareja de Miroslava es capturado por la policía y la familia que compró al niño es interceptado cuando iban a salir del país. Una vez en casa con su hijo, su madre viene a visitarla y conoce por fin a su nieto. Algunos días después, la amiga de Aline le confiesa que también está embarazada y le dice que le dé el número del autor quien la había operado la vez pasada. Aline le dice que no, que no querrá pasar por ese dolor que ella pasó. Le pide también que le diga a sus padres y fue así. Una vez que sucedió esto, ella va con sus padres y le dice sobre la noticia, recibiendo el rechazo de ellos, quien le dicen que aborte al niño. Ella muy desesperada va en búsqueda nuevamente de su amiga. En ese momento, Miroslava llega en búsqueda de trabajo a la casa de ella, quien la recibe y cuando le preguntan acerca de que cómo tuvo al niño, le dice que efectivamente ella también quería abortarlo, pero se dio cuenta de ese error y entonces decidió tenerlo, ya que un niño es una bendición de Dios. ¿Y cómo podría hacer esta aberración? Añadió. Al escuchar esto, sus padres reflexionaron en sus actos y van en búsqueda de su hija, quien le piden perdón y le dicen que le ayudarán con el niño. Pasados algunos meses, ella entra en sala de parto, mientras que afuera, Miroslava y Aline se encuentran, donde tienen una conversación. Al verse, se dan cuenta que ya se habían visto antes. Aline le dice que si puede cargar al niño, Miroslava le dice que sí, y juntas se quedan contemplando a Leve en sus brazos. Para finalizar la película, nos muestran unos datos de fallecidos en guerras de los Estados Unidos, donde no se llega ni 2 millones de muertos, mientras que los abortos realizados desde 1973 suman 20 millones de muertes. Y así termina, punto y aparte, fin. Dime qué te pareció esta peli. Si te gustó, por favor, regálame un like y suscríbete a nuestro canal de Proyectos Alados. Y dime cuál fue el mejor momento para ti en los comentarios. Si quieres ver más películas con mensaje para toda la familia, recuerda que puedes ser parte de nosotros en dos simples pasos. Sí, solo dos simples pasos. Yo sé que sí lo harás. Sin más que decir, Proyectos Alados y yo les agradecemos todo. Un fuerte abrazo de Gol. Bendiciones.